que tal bienvenidos a su programa negocios en tu mundo estaremos con vianel monsalve juan manuel gaviria y juan carlos yepes hoy hablaremos sobre cómo conseguir dinero para el emprendimiento y también cómo vencer el pánico excénico entremos de una vez en materia como conseguir dinero para mi emprendimiento esa pregunta se la vamos a formular a nuestro invitado andrés barrios andrés bienvenido a nuestro programa y qué les diría a los emprendedores que se formulan esa pregunta juan cómo estás gracias por la invitación a tu programa mira lo primero que hacen los emprendedores para buscar dinero que siempre es una gran necesidad de en estas etapas iniciales es buscar dinero entre su familia y amigos pero una vez que se se les agotan esas fuentes que siempre eso casi siempre pasa pues nos vemos los emprendedores nos vemos abocados a buscar otras fuentes de financiación en el mercado financiero y muchas veces eso es una gran una una tarea titánica para los emprendedores es un es un mal común que nos aqueja a todos los emprendedores vamos a aprovechar tu presencia y sobre todo tu experiencia andrés para que nos cuentes cuáles son esas recomendaciones que le darías a esos emprendedores que están buscando recursos hombre de las recomendaciones en esas etapas iniciales pues yo no recomendaría acudir a la banca la banca típicamente exige pues unos unos requisitos que no sé no los cumplen los emprendedores entonces hay que buscar alternativas diferentes en inversionistas que tengan apetito por capital de riesgo es decir gente que esté dispuesta a asumir el riesgo de la del negocio con el emprendedor ahí es importante que el emprendedor determine pues los mecanismos de entrada de nuevos recursos a la compañía y la salida de esos nuevos recursos de la compañía a tiempo y desde el momento cero para que él no lo vayan a diluir y no lo pues el generador de la idea al final del día quede con su idea después de recibir inyección de capital de riesgo por parte de los de los inversionistas una alternativa en las etapas iniciales son los inversionistas ángel que se dedican a eso son como unos clubes o asociaciones que se dedican a ese a esa tarea que debería tener en cuenta el emprendedor para poder vender su empresa para que se convierta en algo atractivo y que la otra persona que es inversionista quiera poner su dinero lo más importante es tener organizada como un plan de negocio y saberlo exponer muy bien ante esos inversionistas pues además es importante además de la idea lo importante es la pasión con la que el inversión el emprendedor exponga su idea y le dé a conocer al inversionista las ventajas que podría tener al tener pues al invertir su dinero en la idea de negocio que le está proponiendo el emprendedor eso es lo más importante y alinear las expectativas de uno de las dos partes para para tener las reglas claras en todo momento solemos creer que el amor tiene dos patas y yo hoy les voy a presentar un lugar donde nos damos cuenta que nos podemos enamorar de seres que tienen cuatro me encuentro en el cafecito un lugar que reúne a más de 20 emprendedores que están trabajando por el bienestar de gatos que pueden ser dados en adopción el cafecito nace juntando estos estos dos opciones que tenía de café y gatos pero también con algo muy importante dar segundas oportunidades cuando damos segundas oportunidades estoy hablando de que estos gaticos tuvieron malas experiencias o tuvieron abandono estuvieron en la calle o simplemente alguien los desechó porque ya eran muy grandes o no eran lo que se imaginaban porque muchos no están enfrentados o no saben que es un gato a la hora de adoptarlo entonces no conocen su idiosincrasia si vemos a cómo nos fueron o cómo nos educaron nos dijeron siempre que los gatos eran malagradecidos porque eran independientes y lo que pasa es que no nos acostumbraron a ese amor libre y pues irreal que nos dan los gatos el gato ama de una manera diferente cuando ya uno tiene gato es imposible dejar de antojarse de uno y de otro y de otro y de otro y de otro por eso yo siempre entrego en lo posible dos gatos es que los gatos son se merecen más de dos entonces ya está mordiendo con el cafecito segundas oportunidades a ellos y oportunidades a todos los colaboradores que llegan acá emprendedores que de alguna u otra manera seguimos ayudando creciendo juntos y aportando para tener pues un mejor mañana por llamarlo de alguna manera porque uno no puedes conocer que ayudando a los gatos también nos podemos ayudar entre nosotros asimismo los emprendedores son cruciales a la hora de llegar aquí y seguirnos ayudando todos saben los emprendedores que todas las ganancias del lugar van no solamente a la manutención física sino también a lograr calidad de vida a sus tratamientos médicos y a todo lo que necesitan los gatitos el cafecito es un hogar de paso y mucha gente hay porque hogar de paso porque yo me propuse que ningún gato se pueda quedar más de tres meses entonces están de paso les damos todo el amor recuperación y cuidados pero para nosotros la mejor satisfacción es que encuentra en un hogar muchos no entienden solamente el que tiene gato puede entender que uno no elige ellos te eligen entonces cuando la gente me pide fotos por redes yo digo no el primer paso es venir a conocerlos porque no hay nada más mágico que ver e interactuar con ellos y que finalmente se cumpla la leyenda ellos te pueden elegir y así mismo cuando las familias eligen esa primera interacción es crucial para la definición de una adopción entonces la idea es que la gente tiene la zona sin gatos zona con gatos es también es un plus porque zona sin gatos en un café todo el mundo hay no pero es que yo ya voy a entrar y quiero es estar con los gatos pero también hay gente que no le gusta o simplemente que quiere ayudar pero no quiere estar aquí con ellos entonces están los dos espacios también sorteando a esos que les gusta que no les gusta que pueden venir con su mascota también compartir y ayudar ese es el verdadero lema si no te gustan los gatos igual puedes venir que sólo viniendo a tomar café si tú también ayudas y después de comerciales vendrá juan manuel gaviria con rodrigo fernández de paredes hablando sobre una excelente experiencia del cliente todo emprendedor debe dominar su expresión también entrenar su cuerpo y organizar los argumentos para impactar positivamente y persuadir en el momento de presentar una propuesta de eso vamos a hablar con césar giraldo a quien doy la bienvenida bienvenido césar inicialmente hablemos de que es el pánico escénico juan carlos muchas gracias por la invitación el pánico escénico digamos que son todas esas manifestaciones que se presentan cuando una persona quiere expresar una idea esa idea se expresa ante una junta directiva ante una persona que está interesada en el proyecto en el emprendimiento también esa idea se expresa para liderarle al grupo y se manifiesta de muchas maneras juan carlos hay personas por ejemplo que se bloquean que se les bloquea la mente que dicen qué es lo que tenía que decir qué es lo que viene que lo que sigue hay personas que por ejemplo le empiezan a sudar las manos y que el sudor es latente hay personas que por ejemplo se le brota la piel digamos juan que hay muchas manifestaciones de ese pánico escénico y porque es tan importante el autoconocimiento para lograr generar confianza porque si usted empieza a entender cómo se tranquiliza si usted empieza a entender usted quién es que lo calma que finalmente le da claridad mental como controla todo usted empieza a llenarse de confianza el conocerse uno mismo el entender qué ropa me queda bien qué bebida es la que me gusta el entender cuáles son los escenarios en los cuales me siento cómodo hace que me llene de confianza que el emprendedor se llene de confianza y que cuando enfrente a un público pues esté tranquilo porque ya sabe quién es cómo es usted se imagina una persona que esté al frente de un público juan carlos y que mientras está hablando de su discurso de su pitch que está hablando de su emprendimiento esté pensando y será que si me subí el cierre por ejemplo es todo el tiempo ese cerebro pensando en dos cosas cómo construir un discurso coherente pero también pensando en que si se subió el cierre o no hablemos de un tema que es el de descifrar el público porque es tan clave y además cómo se logra césar está muy claro siempre hablo de los tres cerebros el cerebro reptiliano que es el animalito que todos tenemos los instintos el cerebro emocional que es el que ama que es el que odia que es el de la compasión y el cerebro racional que es el que suma el que divide el que resuelve problemas cuando usted vaya a dar un discurso o cuando usted vaya a hacer una presentación o vaya a ser su pitch de su movimiento usted tiene que tener claro el público que usted tiene al frente y descifrar qué parte del cerebro es el que domina ese público por ejemplo si usted ve solamente señores empresarios hay hombres usted tiene que entregarle cifras datos números una tabla de excel porcentajes pero si usted ve por ejemplo que hay un poco más de cerebros emocionales cuente les historias al cerebro emocional le encantan las historias y por eso es que uno tiene que entender quién es el público para que ese público de verdad reciba el mensaje por el canal que más domina hola yo soy Juanma Gaviria y hoy tenemos un invitado interesantísimo que es Rodrigo Fernández de Paredes con quien vamos a hablar de una gran tendencia que está pasando en el mundo y es el tema del customer experience y la aplicación que éste tiene en el mundo empresarial para lograr el nuevo éxito a través de esta nueva transformación o esta nueva realidad Rodrigo bienvenido te quiero hacer una pregunta qué es el customer experience hola Juan más gusto saludarte bueno el customer experience es algo que primero que está en todas las organizaciones es gestionar la experiencia de los clientes pero no sólo en lo evidente que es lo visible sino que es gestionar cada momento de contacto que tiene el cliente con una organización lo que hay delante lo que hay detrás del escenario es decir los procesos políticas procedimientos que impactan en la experiencia lo que no vemos lo que vemos en general todo aquello que forma una percepción en la mente y el corazón de los consumidores todo eso es customer experience y hoy es un tema tendencia en el mundo qué bueno Rodrigo te quiero hacer una pregunta la cuestión es de que cuando llegamos y nos acercamos al mundo empresarial se está empezando a generar un debate entre la innovación el customer experience estos son digamos que ejercicios complementarios son ejercicios que van caminando aparte cómo resolver para todos los empresarios que están aquí conectados cómo le podemos dar una pista para resolver ese conflicto entre el uno y el otro están completamente integrados y lamentablemente los ejecutivos o las empresas incluso las grandes empresas no lo entienden así muchas veces vemos áreas de innovación completamente aisladas de el resto creemos que innovar es tener una bonita oficina llena de logos y anuncios de google microsoft etcétera llena de post it por todo lado silencio hombres innovando cosas como esas absurdas creo que en el fondo no suman dentro de la organización un área de customer experience va a gestionar la experiencia va a identificar oportunidades de mejora debería estar completamente integrado con el proceso de innovación que va buscando la mejora continua conociendo el mercado conociendo el cliente y diseñando aquellas ventajas competitivas que necesitamos no solamente hay que conocer al cliente para quedarte con ese conocimiento hay que conocer al cliente y al mercado para diseñar propuestas de valor que no solamente satisfagan al cliente sino que sorprendan y que generen una ventaja competitiva sobre tu competencia rodrigo y para todos los que están comenzando todos los empresarios que están aquí conectados viendo este programa cuáles serían los primeros pasos para nosotros poder llevar ese customer experience y darle vida en nuestras organizaciones lo primero es conocer primero a quién te quieres dirigir quién es tu cliente no tu producto no es para todos entonces que conocer a quién llevarlo una vez que sabes a quién llevarlo es comprender con quién compites por lo tanto al saber quién es tu cliente quién es tu competencia vas a poder diseñar una propuesta de valor que sea diferenciadora entonces punto importante comprender cada momento que conforma tu experiencia un solo ejemplo si tú tienes una tienda que ya está vendiendo por internet la pregunta es cómo el cliente te encuentra tu página es atractiva cuando te encuentra tienes siete segundos para que ese cliente decida quedarse y navegarla o simplemente salir y abandonar luego tienes los productos anunciados de manera amigable o es muy confusa tu página se ve desde el móvil correctamente o no se ve desde el móvil el 70 por ciento de la navegación hoy es por el celular finalmente luego de pagar el producto llegó correctamente a domicilio todo eso es el journey del cliente por lo tanto hay que comprender al cliente la competencia el mercado y diseñar la experiencia para que realmente tengas una propuesta de valor diferenciadora que te genere rentabilidad cómo garantizar la continuidad del negocio con soluciones digitales la visión de nobel después de comerciales cómo garantizar la continuidad del negocio con soluciones que sean digitales rápidas y efectivas david álvarez es el gerente general de nobel y con él vamos a estar hablando sobre este importante tema bienvenido david y qué rico que nos hables sobre qué la continuidad del negocio y por qué es tan importante hola juan y un saludo para todos bueno la importancia de la continuidad de los negocios nos dio incluso desde antes de la pandemia todas las empresas por pequeña o grande que sea necesitan de alguna manera llevar la información que los empleados y los colaboradores puedan trabajar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo cuando llegó la pandemia o una obligación acelerada para que todas las empresas hicieran su transformación digital y les llevaran la información a todos sus empleados independientemente de donde estén trabajando sólo con una conexión a internet bueno me parece que es importante que nos cuentes cuáles son esas necesidades más apremiantes que hay en las organizaciones y cómo se pueden solucionar desde el punto de vista digital claro que sí las necesidades son muy comunes a cualquier tipo de organización tener su correo electrónico tener el respaldo de su información y acceso a los procesos digitales o a toda la información que le pueda proveer su compañía que pueda comunicarse digitalmente a través de chat videollamadas poder hacer capacitaciones trabajar remotamente y la más importante de todas soluciones desde cualquier dispositivo tableta computador desde donde se encuentre y pueda trabajar solamente con una conexión a internet bueno he escuchado que has mencionado que muchas empresas empresarios se equivocan por no tomar decisiones concurrentes yo creo que me expliques ese concepto a qué se refiere claro que sí juan digamos que hace mucho tiempo las empresas pedían o los gerentes de las empresas pedían informes que les llegaban del trimestre anterior del mes anterior un informe financiero un informe de ventas todo ese tipo de información llegaban con unos tiempos muy largos hoy en día un gerente para tomar sus decisiones de manera efectiva necesita información en tiempo real entonces todas estas solicitudes o todas estas productos digitales lo que te permiten es tener información en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones bueno y contemos cómo funcionan sobre todo que sepamos a qué tipo de empresas están dirigidas estas soluciones de tipo digital ok estas soluciones pueden para pequeñas empresas de cero a 10 empleados incluso pymes incluso las empresas más grandes también las están utilizando pero hay que quitar el paradigma un poco de que son soluciones costosas se pueden acceder con un poco presupuesto y si son de rápida implementación lo que permiten a cualquier tipo de empresa independiente del producto o el servicio que ofrezcan llegar a este tipo de soluciones bueno contemos finalmente lo que es de nobel y además esa labor tan linda que hacen de impacto social en regiones apartadas claro que sí bueno de nobel es una es una empresa que lleva ya 10 años de operación cuyo propósito es transformar precisamente organizaciones para que sean más productivas a través de soluciones tecnológicas nosotros convertimos procesos que sean manuales en procesos digitales en esa parte social el año pasado incluso con el tema de la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de impactar colegios en cundinamarca los colegios más grandes donde nueve colegios más de 30.000 niños y 2.000 profesores están dictando clases a través de teams con unas soluciones que nosotros les proveemos de manera pues gratuita por parte de nuestra responsabilidad social en negocios en tu mundo nos encanta estar al tanto y de paso mantener a ustedes informados sobre los nuevos lanzamientos que hacen las empresas en esta oportunidad les quiero presentar a invertar una aplicación que nos permite entrar a competir en el sector inmobiliario desde montos muy bajos veamos de qué se trata sabías que en colombia se venden 154 mil viviendas nuevas al año que se traducen en 28 billones de pesos sin embargo acceder a este mercado la forma tradicional exige altos ingresos conocimiento y experiencia en el sector para realizar una buena inversión es por esto que creamos invertad la plataforma que te permite invertir desde montos bajos para obtener las rentabilidades del sector inmobiliario bajo el modelo de inversión colectiva se reúnen los aportes de varios inversionistas para realizar la compra de inmobiles sobre planos una vez alcanzan en su máxima valorización estos se ventan y se distribuyen las utilidades nunca tocamos su dinero siempre estará protegido por una entidad fiduciaria y la por la superintendencia financiera de colombia el proceso es 100% digital realizamos los trámites de la inversión para que no tengas que preocuparte por nada contamos con un equipo profesional y con experiencia del sector inmobiliario conviértete en un gran inversionista haciendo daño las propiedades con mayor valorización del país ahora veamos el impacto logrado por el concurso terrae una iniciativa que busca fomentar la cultura ambiental en niños y jóvenes del área metropolitana del valle de aburrá y que logró impactar a más de 1200 niños de 58 instituciones educativas del valle de aburrá veamos de qué se trata del área metropolitana del valle de aburrá queremos compartirles los excelentes resultados que hemos tenido en el concurso terrae territorios ambientales ejemplares donde cerca de 58 instituciones educativas de primaria y básica secundarias y 1250 niños y niñas participaron en el mismo lo relevante de este concurso es que cerca de 70 toneladas han sido recuperadas y no van a ir al relleno sanitario porque van a ser reutilizadas la estrategia ha permitido que se visibilice el trabajo ambiental de muchas de las instituciones del valle de aburrá que los niños niñas y jóvenes han participado y seguirán participando porque demostraron que tiene una conciencia ambiental fuerte y que ese ejemplo para todos los adultos la idea es que sigamos avanzando en este propósito en el marco de los concursos pero también en el día a día con el fin de que seamos cada día gestores ambientales que tengamos más conciencia ambiental y hasta aquí llegamos en la emisión de hoy de negocios en tu mundo inspiración para la acción nos vemos la próxima semana